Soy el General Hummel. ¡Suelten sus armas! ¡Suéltenlas! Soy Anderson, General Hummel. Comandante. Líder del grupo. Comandante Anderson, si le importan las vidas de sus hombres, les ordenará soltar sus armas y ponerlas en el piso. Esto no puede estar pasando. Señor, sabemos por qué está aquí. Dios sabe que estoy de acuerdo con usted. Pero como usted, juré defender este país en contra de cualquier enemigo extranjero y también nacional. General, hemos derramado la misma sangre en el mismo lodo. Y usted sabe muy bien que no puedo dar esa orden. Estamos muertos. Su unidad está en la mira desde una posición elevada, Comandante. No lo volveré a pedir. No hagan nada estúpido. Nadie tiene que morir. Todos los hombres que están con el General, están bajo juramento como marinos de Estados Unidos. ¿Ya olvidaron eso? Todos tenemos amigos a quienes recordar. ¡El Pentágono se orinó en algunos de ellos! ¡Pero eso no les da derecho a amotinarse! ¡Llámenle como quiera! ¡Ustedes están abajo, nosotros arriba! ¡Entraron al lugar equivocado, Comandante! ¡Firmes! Por última vez, Comandante, díganles que suelten sus armas y que las dejen en el piso. ¡No puedo dar esa orden! ¡No voy a repetir esa orden! ¡Señor, nunca daré esa orden! ¡¿Qué diablos le pasa, Comandante?! ¡Firmes! Por Dios. ¡Mantengan su posición! ¡Mantemos a estos malditos! ¡Por última vez, ordenen que suelten sus armas! ¡Alto el fuego! ¡No! ¡No vaya! ¡Deténganse! ¡Alto el fuego! ¡Oh no, maldición! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¡No vaya! ¡No vaya! ¡No vaya! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.